bien vamos a morir a la cola bájela bueno esto cómo está la cosa de miami de miami mandó desde donde viene Tierra fría para no pasar San Bernardino y Cuyo, que hay unos tapones tremendos de trafic y cabal que salió mejor, un poquito más de vuelta, mejor ruta. Entonces, ¿cuál es la cosa sería? No sé. ¿Todo otra vez? Ya viene, la muchacha sabe que le digo. No se, no se, no se. Eso es, porque el cojo traje desde Miami. Hay que meterlo adentro porque fuera se va a mojar. No lleva un daño ustedes para tapar. No sirve dentro del agua. Todo eso y una licuadora para el no sé quién es. ¿Para qué hay una licuadora? No sé para quién, hay eso. La licuadora para tu mujer. Sí, sí. No, yo pensé que iba acá. Y una carne de ovado. Poquita era. Mira hacia atrás. Viene mojado todo, si estaba lloviendo. ¿Solo allá vos? Sí. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Cómo se llama la escritora? Familia de Miami. Familia de Miami. Esa es una que también apoyó a Verde con los 300 que me mandó hace poco cuando Verde se informó. Muchísimas gracias. Se la agradezco. Muchísimas gracias. De Miami. Ella quería unos vestidos para las muchachas. Si vienen ahí, se los van a mirar. No sé, esa bolsa de esa parte. Sí. Esa es mejor porque él va entregando. Entonces es mejor que los pueda recogiendo acá. O sea que usted va entregando. ¿Y esta hasta dónde va? A Guate. Se va tardando 6 horas o yo. ¿Por? Por el gran tráfico que está haciendo. ¿Cómo pasó de eso? Yo me fui en moto. Me tardé. Para llegar a la capital verdad. Lo máximo que me tardé son 2 horas. Ajá. Y en una velocidad normal. Pero ese día que fui me tardé casi 4 horas. Y es que en moto se fue de 1. Y es que en moto, mira pues. Y me tardé bastante. Sí. La fila empieza como... La cola, ¿crees? Empieza como desde... Un abril. ¿Usted conoce la ruta del Tejar? Sí. Todo así para agarrar. Es lo mismo para huevo y todo eso. Ajá. Tejar es la ruta tierra fría. Vaya. La de aquí es Quintla se va así, miren. Empieza como unos 10 kilómetros de la autopista. Para agarrar ese extravío. Desde ahí unos 10 kilómetros para adelante empieza la cola. Hasta la antigua. ¿Cómo es? Hay que subir por la antigua. ¿Explicarle? ¿Puedes tirar? Ahorita usted... Ahí mira usted si se va a ir por la carretera vieja. Pero ahí siempre se hace tráfico. Pero le recomiendo mejor que se tire aquí por la antigua. Sí. Conoce usted? Bueno, ahí firmo los rocos. Vaya. Lo recomendable sería que tire por la antigua o que le dé mejor recto a salir a... Como agarrar para Tecpan. Pero usted va a agarrar para la capital que va a salir a San Juan... No, San Lucas, Zacatepeque. Va a ir a salir. ¿Conoce o no? No. Pero por la antigua sí. Es que la antigua se mete usted así. Pero en cambio si le da recto se va todo. De ahí a mano derecha todo y cabal llega a San Lucas, Zacatepeque. De ahí cae Amisco. Sí, sí. Ahí hay la ruta allá de Tierra. También lo mismo por la antigua. Hay mucho tráfico por lo que pasó allá del hoyo que se hizo. Es el que estaba jugando ahorita. Lo que se hizo ahí por la autopista en Palin. Porque la autopista no sirve ahorita. No sirve. Pero si usted quiere una acompañante, llévese a Doña Lupe. Ah, ¿me la llevo? Claro que sí. No será que quiero ir, yo será. No, 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 no. Migo a las dos, mejor. ¿Va bien? ¿Con ustedes? ¿Va por? ¿Quién dijo? Puede ser. Son los que tienen que sacarlo para que se cambie. Vamos al Fibar. Pasa la antigua, ella la ha echado su cabecita con las patojas. ¿A qué de las patojas se quiere llevar ahí, mire? A las... ¿Cuántos son? Hay dos allá. Hay cuatro. ¿Centos todavía? ¿Son seis, si no caemos dentro que sea arriba nos vamos. la familia de miami por esta ayuda verdad porque es una ayuda social para los integrantes acá del canal y también para la carne y todo para el grupo para que denme una parrilla nosotros incluso ella me depositó dinero pero era para comprar así como tomate de frijol o carbón para hacer las guarniciones lo que me envió hace ratito pero no lo he retirado todavía cuando le pide la bolsa que van pues industrial entonces lo voy a retirar y pues me imagino que el día de mañana se va a ser acá aunque está ya es tarde ya porque si no lo puedo hacer no lo has cobrado no lo has cobrado no lo mismo solo metes tu dpi y ingresas la clave que te me dan los números ahí te tiran porque no sabías que nunca retiran tarjetas y pero bueno entonces me retiro porque tengo que por el tráfico y todo eso que le vaya bien mucho miraflores la muchacha la muchacha nos tomaron una foto todo para yo enviárselo a ella yo enviárselo a la muchacha para ver la foto que me enseñaron marcos toma la foto ahí para que para que yo le envíe la foto que se me dijo póngase ahí el mogollón y ese es lo mismo mogollón y mañana mañana la madre mañana y la señora la mujer él tiene mujer no tiene soltero y cinco por lo mismo ya no tiene compromiso no se quiere ir se va a ir Puedes hacer el sombrero, porque ya le llevo a uno, miren. Vamos a dar una vuelta. Vamos, cierre. Cierre, dice, cierre. De veras, Doña Lupe, ahí la obra a traer yo. Doña Lupe, ahí la obra a traer yo. Con sombrero, para. Doña Lupe, mira, me cae. Doña Lupe. No la lleva, miren. Hay que ir con la vaca, con cuidado. Bueno. Hay que ir con cuidado, oye. Está bien, que estén aliéndome. Vamos a ir aquí adelante, aquí a San Antonio Suchi. Va a llorar, sí. Va, ahí con cuidado, oye. No, pues. Se cuida, bendecido. Gracias. Doña Lupe, ¿qué quiere irte? ¿Verdad, mira? Sí. Vaya, doña Lupe. Vaya, doña Lupe. Ah, güey. ¿Qué va a querer? Doña Lupe. ¿Qué? ¿Usted no tiene mujer, así de mujer? No. ¿Tiene marina? Ah, si no tiene mujer, me voy a tomar. ¿Qué es? Es hombre, yo mujer, me hacemos para una careja. Es que él, él viene de Miami, pero él se vino por tierra, dicen. Ahora viene a hacer una visita aquí, se vuelve a ir para allá. Se caja de allá. Imagínese. ¿Qué quería llevar? Imagínese de dónde viene, se lo va a llevar hasta allá. Porque él no me dijo, no me había ido de una vez, que dejó mi marido a Solu. Mira. Para Miami, si hubiera ido, mira. Sí, él viene desde allá, de Estados Unidos, viene él. Solo que él vino, se vino por tierra, dicen. Por eso que tardó ocho días de venir. Las carnes son de allá. No, ese es de chela. No, de chela. Él la pasó, ¿qué va a ir? Él la pasó a comprarlo, porque me imagino que así me dijo la doña que iba a pasar. Y chorizo. Chorizo, longanices también. Vaya, si se llevan las cosas y en medio de las piernas. Las piernas. ¿Vos imagínese que hay unas 10 libras ahí? Las dos, las dos que se vayan ahí. Como dijeron, ¿canzaron? Hay unas 5 libras ahí de carne. Ah, más. Ah, más. Tal vez tiene 10 libras. Cada uno tiene 5, 7. ¿No tiene más? Ah, ahí viene con una. ¿Atraiba? ¿Cómo es eso? Ah, ahí viene con 25 libras. Sí, para el duro porque nos echamos la parrilla. 5 libras, cabrón. Ah, no para mí. No, ella me dijo que para el duro, para que nos echamos una parrilla. Allí nos pedimos almuerzo. Pero, ¿no hay que comprar carne real? No. Es tan rico. Sí. Esto es muy rico. No es, mi hijo, que es solo el duro. ¿A quién le gustan los alubados? A mí. A quien no le gusta, que diga y no le damos. ¿Puedo bebemos más? Bastante. ¿Por qué el chorizo? Sí. Este chorizo. Porque la carne... ¿Cuánto viene? Como chorizo, unos 10, unos 25. A ver, ¿por qué no me gusta a mí la carne y no me van a decir que eso lo maña? Porque ve todo como huele. Solo el chorizo rojo y la carne y no me gusta por el achiote. A mí no me gusta el achiote. Ah, joder. Es lo único. ¿Qué no te gusta el alubado? No, ella. ¿Qué te gusta? Va a pejar para nosotros. Ah, mirá, chorizo. Allá hay chorizo, un montón y longanizas, mirá. Para que te dené. Ah, sí. Es de lo que está hablando. Doña Lupe es así lo hizo. Ajá. Con su sombrero, ¿se fue ahí Doña Lupe? ¿Y para dónde se fue? ¿Y lo hizo Doña Lupe y eso con la viejita? Para la capital, ¿verdad? Aquí que llegue a la capital, vos. Para Doña Lupe, hasta ahora irá a parar. Mira, yo he ido a disfrutar algo bueno por ahí. No, 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 no. Pejasito. No importa, vos, que lo deje ahí. Y como es, aquí no está lloviendo allá en Jabalín. Ah, por la nube que va para allá. No importa, yo creo que voy a disfrutar. Yo iba a ir a disfrutar, no. ¿Es lo que le importa a usted? ¿Va a disfrutarla? Pues, disfrutarla, dice. Es para allá. Es para allá, Pele, ¿sí? No, bebé. ¿Es lo más lindo que hay disfrutar? con mi ropa ahí. Si, como ahí vienen unos vestidos. Pues ella te mandó, va. Vos y las gorras también dijiste que iban a mandar. ¿Cuál? Las gorras, escuché que dijiste. ¿Gorras? Me imagino que eso me entregó él. Ella me hizo. No, como dijiste que hay gorras también. Una ropa para la nena de pelón. Me dijo ella. Si viene ahí, pues le hacemos la entrega a la nena de pelón. Ella porque así me había comentado. Sí. Y unas playeras. Yo no le he dado la entrega de ropa de pelón que está ahí. No, pues no. No, pues vamos. Vamos a pasar a retirar a nosotros, amigos. Ya, pues. Venimos aquí. La camioneta no va a secar. O su chorizo ahí. Un chorizo. Chorizo. Mira esa camioneta. Vos no tiene un pedazo. ¿Qué? Ah, porque chocó tal vez. Chocó. Esa es para caminar ya en los casos. Mi amor, que le vaya bien. Para eso, bueno. Esa sí se apunta a la Morelia. No hace tu comida. Lo sé decir, pues. Capaz acá le gustaba poner el espejo. Como en la esmeralda dice que son. Las pasajeras se mueren. Yo Lupe que quería ir a tronar. Para que el señor va... No, hombre. Yo no le iba a dejar a ir a dejar a ir a Lupe. Porque ella no está para el agua. Mira que venía eso. Humor. Mireme. Usted se verá ido. Oye, Don Guicho. Fue una alerta. Se hueviaron a mi señora. Una alerta. Alba Kenner. De ahí vamos a ir a la capital. Ya estaba hueviendo. Me gustaba. No hubiera querido que la fuera a traer. Yo la voy a traer. Usted sabe. Ya se huevió. Usted se verá ido. Usted es la mía. Lo estoy disfrutando. Por ahí, Don Guicho. Con la china ya disfrutando también. Para no. ¿Usted cree que no? Si el señor le hubiera comprado su ropa y se hubiera ido. Ah, bien. Se hubiera ido. Voy a llamar a que me venga a traer. Voy a llamar. Bueno amigos, entonces vamos a ir a probar. ¿Cómo se va? No me alcanzo un poco.